El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Regálame sabiduría para poder guiar el timón que has puesto en mis manos Me dispongo a escuchar tu voz en mi interior y a reflexionar el rumbo que llevo Quiero hacer las cosas bien, ayúdame Señor, dirige mis pasos Gracias porque en mi corazón puedo sentir como me abrazas y me dices, aquí estoy para ti Gracias por estar conmigo, gracias por escucharme, guía mi mente y mi corazón, estoy en tus manos Señor Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús nuestro Salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video